Mi nombre es Pablo Arroyo, soy el director del Hospital Centro Clínico Veterinario Palvet, en Zona 10. En el Hospital Palvet y la empresa estamos implantando el microchip AVID desde 1996 aproximadamente en algunos de nuestros pacientes. Usualmente y más aún desde el 2002 una nueva política que es la que implantó la Unión Europea de no dejar entrar animales sin que vengan identificados correctamente y el único método de identificación permanente es el microchip Euro. En este caso es uno de los que nosotros implantamos, al igual que el microchip AVID de la línea FECABA que es el que se utiliza en Latinoamérica, México y parte de Estados Unidos en su mayoría. Para ser más específicos, el microchip Euro es el que se utiliza en cada una de las exportaciones de animales que llegan a la Unión Europea. Sin él no es posible su ingreso en el territorio porque esto va aleado con lo que es los análisis de circulaciones de rabia que son mandatorios para cualquier mascota que ingresa al territorio europeo. Desde antes de esta política o de este reglamento nuevo en la Unión Europea, como hablamos del 2002, ya venían culturas como Estados Unidos, México e incluso algunas áreas de España implantando microchips sin tener una estandarización de la nomenclatura del mismo. Entonces, después vino la nueva ley y se tuvo que implantar en algunos momentos dos microchips, uno que fuera de la nomenclatura Euro, aceptado por la Unión Europea, como repito, y combinado con el que se implantó, por ejemplo, en uno de los estados de Estados Unidos que fue que se inició este sistema, especialmente en California. No es ningún impedimento, no hay ninguna complicación, como lo podrán ver o lo van a ver en las fotos o en el video, es un grano de arroz más o menos, un poco madrando y es la forma más humana para identificar animales. Al igual si se llega este microchip a lograr una estandarización en la población determinada, ya sea un pueblo, un poblado, una ciudad, una zona, lo que se busca es no solo identificarlo permanentemente de una manera humana, como hablamos, sino que también para que, de alguna forma, si la mascota o nuestra mascota se extravía, se pierde, podamos recuperarla de una forma más exacta, sabiendo de que no es un tatuaje que se puede alterar, o es un arete que se puede quitar, una correa o una chapita o una medallita que se la pueden quitar, sino que es un medio permanente de identificación donde no va a ser alterado. Y esta es la idea de generar este tipo de identificación que sea global en nuestro medio para las diferentes funciones que puedan llegar a ayudarnos y ayudarles a ellos. Antiguamente se utilizaban los tatuajes a nivel de ingles, orejas, estómagos, algunas torturas que algunos criadores todavía lo siguen haciendo, pero realmente no es lo correcto. Para eso existe el microchip a vid, es una forma, como repito, inocua, poco dolorosa, muy práctica, rápida, muy higiénica para identificar los animales y tiene un material que rodea el microchip, que es biocompatible con el organismo y de alguna manera pues nunca hay reacción o va a haber alguna reacción por parte del cuerpo. Dura, según estudios, cientos de años más de lo que vive una mascota, ¿verdad? ¡Gracias!